¡Suscríbete al canal! Con el mayor gusto de acceder a responderles sobre los temas que ustedes crean que son los más urgentes para ser tratados. Sí, hay un tema que en estos momentos va a entrar ya en debate en el Congreso de la República y es este proyecto de ley que se ha presentado por parte de la bancada de Perú Libre para incorporar la Asamblea Constituyente y modificar la Constitución. Esta iniciativa plantea modificar el artículo 206 de la Carta Magna. ¿Cuál es su opinión respecto a la viabilidad de un proyecto como este, doctor Ferrero? Bueno, yo creo que acá están equivocando el camino, ¿no? Porque la Constitución es muy clara y es específica en su artículo 206 al establecer cuáles son los requerimientos para poder realizar una reforma constitucional. Y en su artículo 206 dice expresamente que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros del Congreso, congreso único. Puede, para este efecto, para una reforma constitucional tiene que ir esto al Congreso y luego al referéndum. Pero puede omitirse el referéndum, dice el mismo artículo 206, exactamente cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Estoy aquí leyendo textualmente lo que dice la Constitución. Ahora, se obtienen dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, se puede hacer la reforma constitucional, pero tiene que pasar por el Congreso. El artículo 206 establece un procedimiento para esto específico. Entonces, no se puede hablar en este momento de ir a un referéndum directo porque la Constitución no lo ha previsto así. No lo ha previsto así simplemente. Precisamente, doctor Ferrero, lo que se busca es modificar este artículo, el 206, para incorporar una figura inexistente en nuestra Constitución, que es la Asamblea Constituyente, por la vía del Congreso de la República. Si tuvieran los votos, ¿podría esto suceder? ¿Se podría incorporar esa figura a la Constitución modificándola? Bueno, en todo caso, cualquier reforma constitucional cabe hacerse en la forma que lo establece la Constitución. Pero para eso hay que reformar la Constitución antes. Y se puso una exigencia de dos tercios para poder eliminar la necesidad de un referéndum confirmatorio, lo que decía el Congreso, se puso justamente para eso la exigencia de dos legislaturas ordinarias con una votación favorable de un número mayor o superior a los dos tercios del número legal de congresistas. O sea, las reformas se pueden hacer en la Constitución, pero para eso se requiere la mayoría suficiente dentro del Congreso para reformar la Constitución. Y estamos hablando de mayoría calificada. Mayoría calificada y para eso son por lo menos dos tercios, o sea, 87 votos. 87 votos. Un total de 130. Y yo la verdad que veo que es forzar algo que está previsto en la Constitución, que se estableció de esta manera, para dar la garantía de que la Constitución va a ser respetada y que si se quiere cambiar la Constitución se puede reformar antes para poder validar este referéndum que quisiera hacer el gobierno, pero que no lo pueda hacer si no respete el artículo 206 de la Constitución, que es muy claro al respecto. Y lo que busca no solamente es una mayoría calificada, sino que para poder eliminar la necesidad de ello, esto se siga en lo establecido en el artículo 206. Sí, acabamos de conversar también con el doctor Urubiola, y él señalaba lo siguiente, haciendo referencia a la iniciativa de autoría del congresista de Perú Libre, Alex Flores, que ha planteado la reforma del artículo 206 de la Constitución, justamente para abrir una vía de reforma parcial o total de la Constitución política. Sin embargo, paralelamente, hemos escuchado a la vicepresidenta, al señor Bermejo, que es congresista también, y desde el primer momento de la asunción de mando de Pedro Castillo, señalar que iban a buscar la alternativa al referendo. Mi pregunta son dos, y creo incidir en la misma que le he hecho al doctor Urubiola. Una es, una vicepresidenta, hoy ministra, puede estar, digamos, alentando que se recojan firmas para eventualmente un referéndum, uno, y dos, cuál sería el destino si llegan a recolectar las firmas y efectivamente tienen el número de firmas eventualmente para un referéndum, en relación específicamente al tema. En este momento, la vicepresidenta, por la cual guardo el mayor respeto, estaría actuando mal, porque para eso se tiene que reformar la Constitución. O sea, la Constitución establece con toda claridad cuál es el sistema que hay que seguirse para reformarla. No se puede sacar firmas para un referéndum en este momento que no está autorizado por la Constitución para darle validez. Ahora, si quieren ir adelantando con la firma, de hecho, podrían comenzar a hacerlo, porque nadie se lo puede impedir. Sin embargo, creo que estarían actuando en este momento en una forma que no está prevista en la Constitución. La Constitución es muy clara y es la regla de reglas, la ley de leyes y está por encima de todas. Entonces, para poder hacer un referéndum para reformar la Constitución, se requiere, por lo menos, obtener en dos legislaturas ordinarias, con mayoría de dos tercios, o sea, con 87 votos de 130, autorización para proceder a un referéndum modificatorio de la Constitución. De esa manera, en lo que usted nos está diciendo, de ninguna manera podría aprobarse nada antes de las elecciones regionales y municipales del 2022, porque ese es, digamos, parte de los argumentos de hacer una modificación para que se incluya la posibilidad de una Asamblea Constituyente antes de que se realicen las elecciones del próximo año. Yo creo que, primero, el tiempo va a ser corto, y, segundo, yo no sé si realmente podrían ellos conseguir en un referéndum modificar la Constitución en el proceso que se exige en el artículo 206. Yo creo que se están adelantando demasiado, están comenzando a actuar quizá en la forma más compleja, cuando lo que deberían hacer es buscar y saber si es que tienen los dos tercios de la votación, o sea, 87 votos o de 130, para poder proceder a hacer un referéndum, porque hay que reformar la Constitución para que se pueda convocar a una constituyente vía un referéndum. Entonces, me parece que se está invirtiendo un poco el proceso cuando primero debería proceder a conseguir las firmas para ver si tienen el título para buscar la reforma constitucional. Don Ferrero, y bueno, Perú Libre ya está recolectando firmas en diversas regiones justamente para este referéndum en favor de la Constituyente, pero a su vez hay otro colectivo que está recolectando firmas pero para que se prohíba justamente la realización de un referéndum en ese mismo sentido. ¿Se puede presentar, es viable desde el punto de vista constitucional presentar una iniciativa, pero en negativo, por decirlo así, en sentido negativo, para que no se haga un referéndum para una constituyente? No me parece, no me parece. Eso no está establecido en la Constitución, no hay ninguna ley en ese sentido para oponerse, no hay necesidad de una oposición simplemente de no firmar y no estar de acuerdo. O sea, ya es. O sea, en principio, mientras no se convenza a la población para que firme de esa manera, o se inicie un procedimiento de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, tampoco procede que se recojan firmas para evitar la posibilidad de anular las firmas que quieran apoyar un referéndum. Doctor Ferrero, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes yo quería dejarle una pregunta, porque Perú Libre claramente está decidido a continuar con la recolección de firmas, ya lo están haciendo en diferentes regiones. Además, es una promesa de campaña. Este caso, en determinado momento, podría verse en el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta, por ejemplo, las declaraciones que el exministro de Justicia, Francisco Iguren, le hizo al Comercio, en donde dice que este es un tema de interpretación constitucional. ¿Se podría llegar a ese punto? Le pido, por favor, que me responda tras la pausa. Ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor Raúl Ferrero Costa respecto a este proyecto de ley que ha presentado Perú Libre para incorporar la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. Por otro lado, el partido también está recolectando firmas para poder tener una asamblea y cambiar la carta magna. El doctor Ferrero lo que nos comenta es que, a ver, en buena cuenta es un tanto inútil esta recolección de firmas porque todo cambio tiene que hacer a través del Congreso de la República. Sin embargo, le había dejado una consulta, doctor Ferrero, porque hay especialistas que consideran que sí, que sí, que una recolección de firmas sí podría derivar en una reforma total o parcial de la carta magna. Otros más cautos dicen esto quedará a interpretación constitucional. ¿Este caso se podría ver eventualmente precisamente en el Tribunal Constitucional? Mire, Mabel, con relación a ese tema, la recolección de firmas no puede ser impedida por nadie porque es el ejercicio de la voluntad que tiene cada ciudadano de apoyar o no, pero ahí creo que se está trastocando un principio clarísimo del mismo artículo 206 de la Constitución que es el único que trata directamente sobre qué cosa hay que hacer para reformar la Constitución y dice que la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas de la República, y acá viene la respuesta a la pregunta que me hace Mabel, y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Pero esto es nada más que para la iniciativa de ir a una reforma constitucional, se necesita ese número de firmas para iniciar el proceso, o sea, acá no tiene nada que ver el Tribunal Constitucional, acá lo que tiene que ver es si consiguen el 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Sí, ¿en qué estaría cayendo, digamos, vamos a ver el universo en la posibilidad de que se recolecta en la firma del referéndum y que el gobierno intenta colocar este referéndum en las próximas elecciones? ¿En qué incurriría el presidente o el jurado nacional de elecciones si esto procediera? Bueno, sí, sí, pero esto es solamente para la iniciativa de reforma, porque esto es para que se pueda dar una reforma constitucional, pero a su vez es para iniciar el procedimiento, pero solamente para eso, porque para la reforma constitucional, el artículo 206 de la Constitución, dice que se debe hacer la reforma constitucional, o sea, para su aprobación misma, no para la iniciativa, para la iniciativa, si ellos quieren sacar las firmas, pueden sacar las firmas, pero eso tiene que pasar luego, supongamos que consiguen las firmas de 0.3% de la población electoral. Así es, ese es el supuesto. Supongamos, ese es el supuesto sobre el cual trabajaríamos en este momento ante la pregunta, igual tiene que ir al Congreso y obtener y ser aprobada la reforma por mayoría absoluta del número legal de miembros, lo dice claramente, ahora, y ratificada luego por referéndum. O sea, primero la mayoría aprobada por el Congreso, el número legal de miembros, ahora, puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias para aprobar la reforma, con una votación favorable, y en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Pero eso viene para la aprobación. Cuando se habla de la firma, es simplemente para poder iniciar un procedimiento, nada más. Acá el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver es el Jurado Nacional de Elecciones y luego pasar siempre por el Congreso, el cual sí puede aprobar, naturalmente, si es que se consigue los votos suficientes en las formas que figura el artículo 206. Doctor Ferrero, perdón, quería hacer una pregunta en el mismo sentido que se la dice también al doctor Urbiola sobre lo que podría derivar en una presentación de un proyecto de reforma constitucional y que es la cuestión de confianza. ¿Usted está de acuerdo con que en la Comisión de Constitución se haya delimitado el alcance de una cuestión de confianza para que no sea aplicable a reformas de carácter constitucional con el fin de mantener el equilibrio de poderes? Ese es el sustento del dictamen, por supuesto. Sí, yo creo que eso sería lo adecuado, ¿no? En realidad, la cuestión de confianza es la que presenta el Poder Ejecutivo ante el Parlamento, un asunto de mucha importancia para ver si obtiene esa cuestión de confianza del Parlamento. Si la niega, no puede seguir adelante y si la autoriza, entonces sí cabe pedir la confianza y hay que ver si el Parlamento la da. Si el Parlamento le niega la confianza, entonces ese tema no procedería. Y si hay dos negatorias de cuestión de confianza, entonces en ese caso sí el Presidente de la República podría disolverle Congreso y llamar a elecciones para un nuevo Congreso. O sea, me parece que es un proceso realmente bastante difícil de lograr y creo que además en este caso para lo que es reforma constitucional no es pertinente, ¿no? Porque además yo personalmente, y eso lo hemos dicho mucho en la cátedra universitaria y en la academia, ¿no? Lo que no cabe es la pedida de confianza para reformas constitucionales, porque eso no está autorizado por la Constitución. Correcto, queda clarísimo. Doctor Ferrero Costa, gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muy encantado. Lo único que yo quiero insistir, por favor, es que lean bien el artículo 206 quienes están interesados en esto, sobre todo los congresistas y las personas que están en los partidos políticos queriendo ser activos en este tema del referéndum y sigan lo que establece la Constitución del Estado que es la máxima norma jurídica que rige cualquier país que quiere vivir dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Hasta otro momento. Muy amable. Muy bien. 8 y 55 de la mañana y ahora vamos a conversar con el ex-congresista de la República Luis Valdés Farías.